Diego Arrabal nos ha aclarado el motivo por qué Rocío Carrasco, que ya lo sabíamos, no ha ido a la boda del hijo de Carmen Borrego. Y es por la entrevista que dio hace varios meses, Carmen, que ya sabemos que es que le gusta mucho hablar por ser protagonista, diciendo que Rocío Carrasco nunca perdonaría jamás a su hija. Se ve que esto le sentó muy mal a Rocío Carrasco y se la está guardando hasta ahora. A esta entrevista Rocío Carrasco no perdona a Carmen Borrego, aunque hagan el parité en pantalla, pero para ir a una boda para que gane dinero, ahí lo tenéis, la prueba, no ha ido, no ha ido. Que no solamente eso, Belén Rodríguez tampoco ha ido, tanto que también es su hermana, que tal. Si le han dado a la espalda, vamos, que si le han dado a la espalda, pero es normal. El por qué no ha ido Rocío Carrasco a la boda es la portada. Esa portada de hace unos meses ya, que Carmen Borrego ahí, venga, trinca dinero, como siempre, hablando de una cosa que es que ni le va ni le viene, pero bueno, ella hace de portavoz. Que la boda se le va al traste, que los 40.000 euros vuelan y eso ya la pone mala, eso ya la pone mala. Eso ya Carmen ya por ahí sí que no entra. Intenta hacer una estrategia, banda, al equipo de seguridad, capitaneado por el buen amigo May, capitaneado por el buen amigo May, y le dice, compra, dale dinero a la vecina. Y a la vecina le ofrecen 600 euros para que no dejen entrar a la prensa. ¿Qué es lo que hace la vecina? Esto es exclusiva, exclusiva. La vecina dice palabras textuales que le den por ahí, que le den por ahí a Carmen Borrego y que ella prefiere que entre a la prensa sin cobrar nada, gratis. Y Carmen Borrego se la tiene que envainar. Le ha obligado a Carmen, le ha obligado a Carmen, no ir al programa Sálvame, ni el lunes, ni el martes. Ni lunes, ni martes. Y a partir del miércoles si quiere puede ir, pero ya el miércoles ya está la revista en la calle. Eso es lo que le ha pedido Luis Pliego. ¿Creéis? Y es una pregunta también, Archávez. Esta es la información. Es decir, le ha pedido que no puede ir. No sé si estará en contrato, hasta ahí no llego, pero le ha pedido que no puede ir. ¿Creéis que ella va a hacer caso? O si le pide mañana a Sálvame, mañana o pasado, que esté en directo, que el programa, ella aceptará. Los que puede ganar su hijo o ganar los mil euros que puede ganar en Sálvame. Tus dos, tus dos puntales, que era Belén, que Belén, vamos a quitarla de medio porque está convaleciente. Pero que Rocío Carrasco no vaya, pero es que tu mejor amiga tampoco vaya, que es uña y carne con Rocío Carrasco, que es Belén Rodríguez. A mí me da que pensar, y mucho, me da que pensar, y un invitado de la boda te haya traicionado. Sí, un invitado de la boda te haya traicionado. Socialité sí publica la fotografía. Y un vídeo. Carmen Borrego traicionada, como ya sabemos, por sus compañeros, tanto Sálvame, Socialité, que han publicado fotos para reventarle esa exclusiva. Y bueno, y veremos tan pancha a Carmen volver a su Sálvame con la sonrisita de oreja a oreja, pero por dentro estará que revienta. Bueno, ¿qué opináis? Dejadme vuestros comentarios, dad muchos likes a este vídeo y suscribiros al canal. ¡Hasta pronto!